Un resumen de los hechos sucedidos esta semana en el Hospital General. La decadencia absoluta. 1. Renuncias masivas por parte de auxiliares de enfermería, enfermeras y especialistas por falta de pago de sus salarios. 2. Le ordenan a los médicos que no manden a los pacientes hemoglobinas hematocritos. 3. Comunicados de obstetras y ginecólogos hablan el cierre de servicios por falta de insumos y no les pagan hace más de tres meses. 4. Comunicados de los cirujanos generales con la misma problemática los cardiólogos y los obstetras. Los urológos también envían comunicación. 5. Se cierran 14 camas en la unidad neonatal. 6. Entretanto, empiezan a llegar elementos de jardinería, plantas, tierra y herramientas para empezar la ejecución del jardín colgante en las fachadas del hospital. 7. Todas las semanas se le pidió a los pacientes comprar medicamentos para su tratamiento, que son medicamentos de costos muy bajos pero no los tiene el HGM para operar. 8. No se les volvió a poner papel higiénico y toallas de mano a los pacientes en los baños de las habitaciones. 9. El viernes se realizó un nuevo plantón, rechazando los pagos especialistas y agremiados por la falta de insumos y se les suma ya el cierre por falta de personal, dado que el personal de agremiación no está yendo a trabajar por falta de pasajes y o están renunciando. 10. Entrada la tarde sin través, donde se terceriza personal del hospital, paga la prima sin salarios y algunos especialistas el 20% de la deuda total por servicios prestados. 11. Sin un dolar el sistema del HGM. ¿Servirá para algo la super salud?